No voy a entrar en detalle, pero usted lo hizo público en un juicio, no voy a entrar en detalle porque no corresponde. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Usted atravesó o atraviesa un problema de salud importante. Sí, hace... en agosto va a ser, septiembre de este año van a ser tres años, a mí me detectaron cáncer, me operaron en agosto del 2020. Al mes me dijeron, ¿es maligno? Yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, sí, es maligno. Septiembre del 2020, en marzo en el medio hubo un divorcio, en marzo del 2021 me vuelven a operar, otra vez lo mismo, es cáncer de piel, pero no es el melanoma. Una cosa enorme que creció en seis meses y que el cirujano, que es una persona a la que quiero mucho, me dijo que cuando abrió y vio, dijo, se preguntó, ¿y Jesucristo dónde está? Por el desastre que se encontró. Por suerte, bueno, yo soy una persona de mucha fe y siempre fui muy fuerte. Y alguna vez me he preguntado por qué soy tan fuerte o por qué... la fe no la tengo heredada. En mi casa no había estampitas, ni virgencitas, ni nada. Mi mamá es hija de socialistas, o sea que... No. Religión cero. Cero. Fue una decisión mía cuando volvimos a vivir a Castelar. Yo, a los dos meses de vida nos fuimos a vivir a un pueblo en Córdoba por trabajo de mi papá, Montemais, que es un pueblo que quiero mucho. Y tengo hermosos recuerdos de ese lugar. Y tengo contacto con chicos, chicos, son de mi edad, que fuimos compañeros de colegio. Y cuando... ya me perdí lo que le iba a decir. Volvimos acá. La vida era distinta a lo que es ahora. Uno podía hacer un montón de cosas. Y una de las cosas que yo decidí fue hacer el catecismo. Yo le dije a mi mamá, yo quiero hacer el catecismo. Bueno. Siempre fui muy... tuve mucha fe. Tengo muchísima fe. Muchísima fe. Y si no hubiera sido por eso, no sé dónde estaría ahora.